No, por favor, no empieces a llorar otra vez. Seguiremos buscando. En alguna parte encontraremos a tu mamá. Bueno, pequeñina, si no sabes quiénes son tus padres... Es que no tienes idea de cómo podrían ser sus padres. No es tan sencillo. Todas las orugas se parecen mucho entre sí, pero voy a echarle un vistazo de cerca. Dejadme pensar. No será. ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Ay, maldía! ¡Ay, maldía! ¡Ay, maldía! ¡Tonterías! Los altamontes de ese tipo no salen de las orugas verdes. No, 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 no. No temas, pequeña. Ya verás cómo encontramos a tu mamá. Esto se lo estamos prometiendo desde que la vimos, pero ¿cómo vamos a encontrar a su mamá si ni siquiera sabemos qué aspecto tiene? Sí, necesitamos una pista. ¿Qué clase de pista? Bueno, bueno, encontraré la solución. ¿Qué aspecto pueden tener los padres de una oruguita verde? ¿Y qué clase de insectos serán sus padres? ¿Mariposas, escarabajos? En la escuela me enseñaron que las mariposas casi siempre comen algo distinto que los escarabajos. Así podíamos por eliminación descubrir algo. Es cierto, Willy, pero no sé de qué manera eso nos puede dar la solución. Si tenemos que analizar todo lo que comen los animalitos del bosque, nos pasaremos la vida buscando. Pues yo creí que había tenido una idea estupenda, genial. Bueno, no vayas a ponerte ahora triste por eso, Willy. Las ideas pueden ser buenas o malas, pero al fin y al cabo son ideas y suponen que uno piensa. Mira cómo come. ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Ay, qué te pasa, Fli! Tenía razón, Willy, cuando dijiste que tu idea no solo era estupenda, sino genial. ¿Ya sabes quiénes son sus padres? Aún no, pero me parece que debemos buscarlos en el lugar donde se encuentra la comida favorita de nuestra amiguita. Estoy seguro de que encontraremos a su mamá y a sus hermanos allí. ¡Yo también pienso lo mismo! Existe un viejo refrán que dice, no se pueden encontrar orugas verdes si no se va a un campo verde. ¡Así es! ¡Adiós! ¡Adiós!